Jairo Varela decidió crear este grupo que pondría a bailar a todo el mundo de Colombia para el mundo. Aquí está el grupo Nietzsche, que han vendido, bueno, vendido de millones en el mundo, reconocido por su música a todo el mundo. Aquí está en nuestra casa, con su cosita buena, Grupo Nietzsche, señores, bienvenido. Vengan por acá, muchachos, eso, Yuri, vengan por acá, recibiendo el cariño de nuestra audiencia de Un Nuevo Día. Nietzsche, 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 muy bien. Bienvenidos, muchachos, Yuri, José, Luis, también Alex, todos y toda la banda aquí reunida, porque es un placer con ustedes poder celebrar estos 40 años, que se dice fácil, pero no cualquier grupo de salsa logra tanto tiempo en el gusto del público. ¿Cuál es el secreto de Nietzsche para estar 40 años en el gusto de la gente? Bueno, en 1979, la agrupación, este maravilloso grupo, Grupo Nietzsche, en cabeza del maestro Jairo Varela, que lo tenemos aquí en el pecho. Por cierto, todo lo tiene en la playera, mira, vamos a ponerlo bien para que se luzca el maestro Jairo, fundador de este grupo hace 40 años. Hace 40 años, bueno, lo dio todo por la música y aquí está este legado, que yo pienso que es mejor que hable de él el maestro José Aguirre, quien es el director musical del grupo. Ah, sí, pero no es de los más antiguos, ¿verdad, José? No, parece. A ver, ¿cuál es el más antiguo del grupo en esta generación? Ahí está. ¿Cuántos años, Osvaldo? Uy, 32, más o menos. 32 años, de un grupo de 40. Ok, el maestro Jairo, obviamente, ya no está con nosotros, descanse en paz, pero bueno, el legado se ha continuado. Y el estilo musical se mantiene hasta el día de hoy, tal como el señor Jairo lo creó. Se mantiene intacto, ese es uno de los secretos. El grupo Nietzsche es una banda latina que tiene una sonoridad especial. Siempre se ha sabido que hay un swingito especial en la música del grupo. Que los identifica. Sí, digamos que esa fórmula se mantiene, a pesar de que entran nuevas generaciones, nuevos cantantes, nuevos músicos, siempre tratamos de mantener eso. Y es algo muy importante también para que se mantenga, y es que el legado de Jairo Varela fue al igual musical que disciplina. Es una banda supremamente disciplinada, ordenada, y es la misma banda que viaja por todo el mundo. No hay un músico aquí y otro allá, es la misma que ves en Europa, que ves en Estados Unidos, en Colombia. Para mantener ese mismo sabor, ese mismo control de calidad. Ahora, ¿cómo le hacen ustedes, José, para cuando tienen que integrar a nuevos miembros a esta banda para pasar por este exhaustivo y complicado casting y que manejen este estilo que creó don Jairo hace 40 años? Bueno, cuando hay una plaza nueva para, digas, un cantante o un músico, siempre hay como una visualización de la gente que está en el medio de quién podría ser una persona idónea para el grupo, tanto en el tema artístico como en la parte humana, porque buscamos mucho que... Y el feeling también, me imagino. Sí, exacto. Todo eso. Entonces, siempre el panorama está, y digamos que cuando la plaza está, hay ya como una visualización de gente posible a ocupar esos espacios. O sea, lo importante es el talento, la filosofía musical, el feeling que traigan, este... que estén guapos, es importante que estén guapos. Digo, porque algunos se les molaron, ¿eh? No me digo por ti, ¿no? Oiga, muchachos, hablemos acerca de esta nueva producción, esta canción muy bonita que empezamos a cantar, empezamos, ya me apunté yo, que se llama Cosas Bonitas. Son lo rico eso, ¿eh? Cosas bonitas, cositas ricas. Cositas ricas también, ¿eh? Háblenos de Cosas Bonitas, ¿qué es esta nueva propuesta musical? Es una canción que es composición del maestro José Aguirre aquí. Él también brillantemente le hizo este arreglo maravilloso que conserva la sonoridad de Grupo Nietzsche, pero camina con el tiempo y le da a Grupo Nietzsche una actualidad. Utiliza muchos elementos de la industria musical actualmente y pienso que es una canción que habla del amor en todas sus expresiones y le ha llegado muy a fondo en el corazón de todos los nichistas del mundo y aquí está a consideración de todo el mundo. Estamos contentísimos con el resultado, a la gente le ha gustado. ¿A quién no le gustan Cosas Bonitas? Creo que sí les gusta, ¿eh? Pero mira, una pregunta. Por ejemplo, ahora hemos visto muchas bandas, bandas incluso tradicionales y grandes músicos tradicionales que han empezado a incursionar un poco en géneros urbanos, mezclar también con ritmos un poco más caribeños, reguetoneros. ¿Estaría Nietzsche dispuesto a hacer este tipo de transiciones en el futuro? Mira, Jairo Varela, porque nosotros siempre nos movemos en torno a lo que es, a sus convicciones. Jairo Varela era un tipo vanguardista. Jairo llegó a hacer cosas con rap hace muchos años, llegó a hacer algunas cosas de bachata con cosas electrónicas también. Nosotros estamos tratando de mantener el tema de la salsa como tal, yendo hacia un poco de estructuras un poco más modernas y quizá usar algunos instrumentos. Ahora no estamos yendo a usar cosas electrónicas, pero no nos cerramos a eso tampoco. Todo depende de cómo se vaya moviendo la industria y lo que el público vaya pidiendo, ¿no? Es correcto. Así que puede que algún día escuchemos a Nietzsche algún tipo de reguetón, una onda urbana, hasta algún trap posiblemente. Nada es imposible. Nada es imposible, ¿verdad? Todo lo que pueda ser hecho de buena forma, con calidad, puede ser. Ahora no lo estamos apostando en este álbum, estamos apostando por crear un poco de nuevas estructuras yendo a la modernidad, pero conservando el sonido tradicional y auténtico del grupo Nietzsche. Y me encanta porque los que somos realmente amantes de la salsa, nos gusta el sonido puro de la salsa, como el que del grupo Nietzsche, para Colombia, para el mundo, aquí está con nosotros. Y no se preocupen, ¿eh? Porque no solamente vienen a platicar, vamos a cantar, vamos a hablar, así que no se vayan muchachos, ¿ok? Porque aquí seguimos, Grupo Nietzsche, señores, en un nuevo día de Colombia para el mundo. Y nosotros vamos a una pequeñísima pausa, pero no se mueva, ¿eh? Pongan mucha atención. La investigación en contra de Juan Collado era por lavado de dinero, perdóname, no, por delincuencia organizada y por uso de recursos de procedencia ilícita después de una denuncia.